La vista aparece, es increíble, como habla, habla, nadie habla como él, lo estaban vigilando de día y de noche, de día y de noche, y todavía así vienen y dicen, cuando viene el reino de los cielos, Señor, ya como quise decirles, ay orejones, entonces, escúchame, escúchame, entonces, el texto, a ustedes, les es permitido entender, pero a ellos, por parábolas, porque también tarados, y no solamente tarados, esa es la versión y seguir de tarados para velo espiritual, tienen un velo espiritual, y el Señor murió en la fruta de Calvario, y con el velo, se les pasó la bendición, y es lo que te va a pasar a ti también, porque no es cuestión de que el reino, oh sí, gloria al Señor, sí, ahí pongo una foto en Facebook de puros ángeles, así que una foto que hay muy bonita, con entradas y de puro oro, y el cielo, y el puro sangre, el reino, no, 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 adentro de ti, papá, alaba, 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 alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, amén, las cosas espirituales que deben de tener primer lugar, prioridad en nuestra vida, nada, nada importa más que las cosas espirituales, ¿qué pasará?, pregunta, ¿qué pasará?, ni una hora tengo si estoy hablando, ¿qué pasará?, si en esta noche viene a tocar la muerte a tu puerta, y no vives en el reino de los cielos, profesaste, levantaste las manos, dijiste, te acepto, pero en verdad no estás viviendo en el reino de los cielos, escúchame, escúchame, dice en Barcos 8, 36, porque ¿qué aprovechará el hombre?, si granjeare, si ganare, si acaparare, si abrazare, si comprare todo el mundo, y al final, su alma se pierde. Jesús habló en esta parábola de algo muy importante, el placer, el gozo, la alegría que nos faltan muchos aquí en Misión Divina, en Brandville, en Matamoros y en el mundo entero, amén, en el mundo entero, dice la palabra, y negocio, vende todo lo que tiene y compra el campo, compra el campo, compra el campo y vende todo lo que tiene, va y compra el campo, no le importa nada más, le importa el campo, nada más es más importante para él, más que el reino de los cielos, ¿por qué?, porque el reino de los cielos es una fuente de gozo, con atención, a ver, y de gozo, vende todo lo que tiene y va y compra el tesoro, o sea, vaya garra, ¿por qué?, porque la salvación produce gozo. Pero no hay razón alguna de que nadie que se dice ser cristiano siempre ande con la cara de búfalo, siempre amarcado, siempre enojado, siempre no lo puede hablar uno, ya no saben ni qué, yo tengo miedo que no sé ni qué hablar ya con ellos, porque lo que hablen, lo toman al revés, se enojan, te lo tuercen, no viven en el reino de los cielos, la mayoría se conforman con placeres carnales de asuntos terrenales, pero el más grande gozo, pon atención, el más grande gozo, es el gozo celestial, que produce el reino de los cielos, el salmo 16, 11 dice, fíjate lo que dice David, el rey, el rey David, lo dice el rey David, lo que dice el rey David, me mostrarás la senda de vida, uno, hartarás de alegría, hartura de alegrías, hay con tu rostro, y tres, deleites en tu diestra para siempre, uno, me muestras la senda de vida, dos, me llenas de alegría, espérame, espérame, pero no en la fiesta, no en lo mundano, no en lo pagano, no calicuando, me llenas de alegría, cuando, delante de tu rostro. Aleluya, 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 aleluya. ¿De dónde es usted, hermana? De Inglaterra. ¿Quién es su rey? La reina, fulana. El que es ciudadano del reino, siempre tiene consciente quién es su rey, o sea, tiene, tiene la presencia, no hay delante de él, pero tiene la presencia de su rey, delante de él, siempre. Aleluya, 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 aleluya. Siempre. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes que estas patitas sí quisieran ir a acosarse en la discoteca? ¿Pero sabes por qué no voy? Porque el rostro de Jehová va conmigo. Aleluya, aleluya. Por eso no me pumo marihuana, por eso no tomo, por eso no he hecho maldiciones, por eso no me agarro a catos a veces cuando ayer se corta la fila en el puente y me recuerda a mamá y lo que tú quieras, y aguanto, y aguanto, y aguanto, y aguanto, y aguanto, y me aferro, y me aguanto, porque el rostro de Jehová está delante de mí. El rey está delante de mí, porque soy ciudadano de un reino, no soy ciudadano de lo carnal, de un reino, a su nombre, que me están quedando muy serios ustedes, a su nombre, diga a su nombre, a su nombre, y deleites en tu diestra para siempre. A su nombre, y termino así con esa musiquita hermosa. En el 1859, 69, hubo un grupo de cristianos que se llamaban los Waldation, cristianos que se llamaban Waldation, en el norte de Alemania, y esos cristianos eran como una región, vamos a decir, una región de cristianos, que tú sabes que los alemanes son los más expertos en relojes, no hay nadie más experto que ellos, los mejores relojes son de Alemania, bueno, por la historia hablando de eso, eran joyeros todos, joyeros, y un día, un misionero les habló del Señor, y se salvó una familia, y luego otra familia, y luego otra familia, y luego otra familia, cuando menos acordaron toda la región aquella, vamos a decir, todo el condado aquel, que trabajaban de joyería, de joyero, y todo eso, todos se entregaron a Dios, entonces empezaron, empezaron, empezaron a vivir en el reino de Dios, no en el reino de Alemania, que tenía reyes en aquel entonces, en el reino de Dios, y sintieron la urgencia de evangelizar, así como andaban los prendidos del millón divino el sábado, la urgencia de evangelizar, y cuando llegaban a una casa, tocaban, abrían, y sacaban su maleta, y la abrían, y miren estos anillos, y miren este reloj, y así, y pura gente rica, claro, castillos y todo eso, y les compraban, y les compraban, y les compraban, y hasta que se acababan las joyas, y a veces las personas les decían, no tienes otra joya por allí, pero mejor que esto, hombre, y se les quedaban viendo, decían, ah, ¿quieres una mejor joya? Y yo, sí, sí, sí traigo una, y yo, a ver, 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 y yo creo que era de Matamorba, a ver, a ver, a ver, a ver, y decía, este, pero esta joya no creo que tengas suficiente dinero para comprarla, como que no, enséñamela, no, es que mira, esta joya, cuando la ves, te ilumina tu corazón, y te da gozo y alegría para toda tu vida, y yo, enséñamela, es que esta joya no tiene precio, ¿sabes? ¡Enséñamela! Y sacaban de amero abajo el maletín un bulto, y abrían un paño, y era una biblia. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque los ciudadanos del reino, nuestra constitución es esto, no son las novelas, no es el Brandon Harrell, no es el CNN, no es el Fox News, no es Televisa, no es el Carnaval, no es la playa, esta es la constitución. ¡Aleluya! Cierra tus ojos, oremos. ¡Aleluya! Señor, en esta noche he hablado de lo que tú me diste, exactamente el mensaje que me diste durante este día para esta noche. He obedecido tu palabra como tú me dijiste, que empezar a hablar del reino, porque estamos edificando, enseñando, estamos mostrando, estamos disipulando conceptos, teología hermenéutica, homilética, crecimiento, disipulado, misiones, cuánto estamos disipulando y ni siquiera tienen idea algunos que es el reino de los cielos. Y yo decreto en esta noche, decreto, ordeno y decreto, que aquel que escuchó la palabra y sabe bien que no vive en el reino de los cielos, en verdad, en serio, porque el que vive en el reino de los cielos habla del reino de los cielos, el que vive en el reino de los cielos evangeliza, no solamente viene a sentarse. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo decreto en este momento que tus hijos son del reino de los cielos. Decreto que el espíritu del reino de los cielos cae sobre toda la misión divina. Y algunos no van a poder dormir, otros no van a poder descansar hasta que no hablen a alguien. Otros se van a levantar echando fuera demonios, sanando gente, hablando la palabra por las calles, por los callejones, por todas partes, porque tenemos una gran casa de Jehová que hay que llenar con almas. Y además, en el nombre que es sobre todo el nombre, Jesús de Nazaret, decreto eso en esta noche. Bendición sobre bendición sobre bendición. Amén. Pónganse de pie. No sé quién nos despide, nos senta el programa. Amén. Amén. Amén.